El Viento Cuando el Viento se comporta de ese modo se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas, y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. El Viento